Cuando aparece Boca, aparece Boca Juniors, con el Cata Díaz encabezando a sus compañeros detrás del Orión, allí está Boca. Qué contraste, qué contraste. Junto a él, Alejandro Capurro, a vivir, sentir, disfrutar, ya están jugando Boca y Aldo Sibbi. La pelota es de Díaz, el lateral derecho del conjunto marplatense. El balón viene para San. Antes aparece en Boca Perucci. No podía Carrizo, primera pelota al lateral. Será para el conjunto de Teté Quirós. Este es Perucci. Perucci, Osvaldo, la picó Osvaldo. Estuvo cerca Boca en el primer aviso concreto y peligroso de la noche. Esto sigue igualado, 0 a 0, habrá salida para el arquero. Campodónico. La imaginó muy bien, además tuvo no solo la idea, sino el tiempo para la idea. Osvaldo que la tiró por arriba porque supuso que el arquero estaba como cubriendo la primera zona. Luz Guercio, antes estaba acompañando Lamberti. Ya la pelota es de Boca, ya la pelota es de Pérez. Lindo pase, muy bueno para Chávez, va a enfrentar al arquero. Tiene el primero, Chávez apuntó, disparó. Campodónico y Leque sacando el peligro del área marplatense. Lateral para Boca, la más clara del partido. El zurdo es Lagos, el derecho es Capurro. La mueve de zurda Lagos para que meta Capurro. Cabezazo, San Leque. ¡Gol! ¡De Aldo Sebi! Apareció Matías Leque, frontal, para poner el primer gol de la noche. Aquí en la bombonera gana el conjunto marplatense. A los 7 minutos de este, el primer tiempo, al primer palo fue San. Apareció detrás de todos Matías Leque. Y Leque dice que Aldo Sebi le gana a Boca aquí en la bombonera. Boca 0, Aldo Sebi 1. Matías Leque a los 7 minutos, el autor del gol. La sacaron del córner en una ligera pisada, así en diagonal. Vamos a ver. Un muy buen envío de Capurro, a la coordenada precisa. Allí tenía que estar Leque. Y allí estuvo Leque, forcejeando y ganando. Un cabezazo impecable a pesar de eso. Impecable el cabezazo de Leque. Pone la ventaja cuando Boca se presentaba mejor en el partido. Porque fue arriba además. ¡Chávez! Allí va Chávez, Campodónico. Pero cómo no lo amonestó a Canegra. Tiro de Kirna para Boca. No, no se puede creer el criterio del árbitro. Ahora Aldo Sebi va a tener que dar una mejor respuesta en la búsqueda con Chávez. No, no, y no sé. Y si me apurás, y te digo que era para Roja. Esto. Chávez está siempre predispuesto a penetrar, a picar por adelante o por atrás del lateral Díaz. Cuidado. Centro de Lodeiro, buscaba el cata, el cabezazo sobre la línea. Casi con la mano era de Gago. El cabezazo era de Gago. Dolorido, Campodónico. Lagos que la sacó sobre la línea y Campodónico que quedó golpeado. Se ha salvado Aldo Sebi. Avisión limpio, Fernando Gago. Mirá. Para eso está el hombre del palo. Para eso. Justamente para custodiar a riesgo de habilitar. Porque allí aparecen los jugadores de Boca para el rebote. Habilitados. Sigue Perucci. Este es Carrizo. La saca toda para Gago. Está habilitado Osvaldo. Qué pelota sacó Campodónico. Tiro de Gina para Boca. La chilena de Osvaldo. La respuesta de Campodónico. Hay córner para el conjunto del Vasco. A los siete de la parte inicial. Lodeiro jugando cortito. Ahora con Monzón. Le pega bien Monzón. La meta al segundo palo. Monzón es muy bueno el centro para el cata. Está habilitado. Tiene el empate Chávez. Campodónico hoy sobre la línea. Cuando lo tuvo Lodeiro. Un golpe enorme lo de Campodónico. Que le alcanzó a monotear. Y finalmente al lateral. Se ha salvado Aldo Sibui. Insiste Boca. Centro de Monzón. Respuesta de Lamberti. Le queda Pérez. El momento de Boca. La respuesta de Campodónico. Rodónico. Saque de Arco. Cerrado mucho. Gol de Boca. Primero vamos a ver si está habilitado o no. Está habilitado efectivamente por el último hombre allá que sale caminando. Totalmente despreocupado. Como fuera. El pase de primera de Gago también es el que lo habilita. Porque él no controla. No pierde ni un instante. Y este también. Otra vez. Una muy mala coordinación. El que había tratado de evitar el córner corto también. Es Lubercio. El que queda enganchado. Las dos veces acertó el asistente. La saca atrás para Carrizo. Coloca otro centro. Carrizo otra vez. Penal. Penal contra Chávez. Penal de Lecky contra Chávez. Ya se los cuenta Diego Latorre. Una jugada discutida. Al menos. En casi 30 minutos. Hay penal para Boca en busca de la igualdad. Bueno Lecky no protestó. Que fue el acusado. Allí van los compañeros. Pero Lecky. Se quedó inmóvil en el momento de las determinaciones. Chávez estaba causando. Sin pelota sobre todo. Por esta conducta defensiva al Docibi. De pararse. De salir. Y no sincronizar bien. Lo tiene tomado. Pero no me parece. No me parece para cobrar penal. No me parece muchacho por favor. Muy frontal. Parado la pelota. Daniel Osvaldo. La orden del árbitro Pablo Díaz. Frente a Campo Dónico. Osvaldo. ¡Fuera! 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 El remate de Osvaldo. Al Docibi. Sigue ganando. Todo un síntoma de lo que estaba pasando en el partido. La cantidad de veces que Boca ha fallado en este partido. La quiso ajustar demasiado. Como vemos se frena. Mira al arquero. El arquero que se le queda quieto. Osvaldo. Osvaldo ha pateado dos penales desde su llegada a Boca. Uno por Copa Libertadores. Otro con San Martín de San Juan. Había convertido a ambos. Bien por Pablo. Giró bien Pérez. Le va a pegar Pérez. Ahora sí. Pégale usted. ¡Pérez! ¡Campo Dónico! El rebote queda corto. No llegaba Carrizo. La sacaba Caneber. Muy buena jugada. Porque fue gambeteando de izquierda a derecha contra pierna. Pérez en esta que casi se la pellizcan. Y aquí va gambeteando. Siempre jugando con el remate al arco. Esa es muy buena porque cuando se alistaba a patear y tenía el arco de frente es mucho más fácil de comprar para el que defiende. Porque casi por instinto uno tiende a tratar de obstruir el arco ahí. A Capurro se deshace de él y otra muy buena respuesta de Campo Dónico. Pérez. Gago. De cabeza despeja como podía. León le queda la pelota a Lodeiro. Buscando el espacio. Lodeiro mete Lodeiro. Campo Dónico en dos tiempos. Firme y seguro. Una de las figuras del partido. Campo Dónico. Pablo Campo Dónico se queda con la pelota. Cuando el árbitro del partido, el señor Pablo Díaz, decide finalizar estos primeros 45 minutos. Con gol de Matías Lecky. Aldo Sibi, uno. Boca Juniors, cero. La segunda parte en juego de Aldo Sibi. Uno. Gol de Matías Lecky. Boca Juniors, cero. La pelota y la salida del Cata Díaz jugando con Torciglieri. Está habilitado el de atrás, que es Lagos. Este es Roger Martínez. Tiene ganas de pegarle. Mete para Zana. Allí va Pepe. Remata Zana. Orión al córner. Orión al córner. Sí, señor. Tiro de esquina para el dos Sibi de Mar del Plata. Muy bueno lo de Roger Martínez. Boca, que era un monólogo. Se encuentra con dos delanteros que quedan sueltos arriba. Un cambio de frente para Martínez, que se alejó de Loxay. Porque la jugada lo encontraba implicado en posición adelantada. Le sirvió a su compañero, pero después se puso nuevamente a favor de la jugada. Y alargó para Zana. Una gran respuesta de Orión. Zana que la baja. Roger Martínez que la aguanta. Juega bien de verdad. Roger Martínez va a enganchar. Le va a pegar Roger Martínez. ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Aldo Sibi de Mar del Plata. Roger Martínez que la aguantó. Que dominó. Que giró. Que la clavó allá. Lejos del alcance de Agustín Orión a los 12 minutos. Estira la diferencia el conjunto marplatense. Era una noche histórica para el fútbol de aquella ciudad. Aldo Sibi 2. Boca Juniors 0. A los 12 del segundo tiempo. Roger Martínez el autor del gol. Bueno, ya redondea un partido fantástico. Estábamos elogiando. Precisamente porque era capaz de hacer cosas como esta. En un hábitat de soledad prácticamente. Auto fabricándose todo. ¿No? Como fue arrastrando a los defensores. Jugando con un pase. Agarrando a contrapierna. Creando el espacio libre para sacar un remate formidable. Lejos de Orión. Quinto gol para Roger Martínez en el campeonato. Se le salió el botín. Se lo está atando la mitad de la cancha. Otra vez Pérez amonestado. Otra vez Pérez yendo fuerte. No es una situación nueva. Innecesariamente. En el intento de que el huércio que se filtraba. No dé el pase en profundidad. Y está bien amonestado. Por más que hayan transcurrido pocos minutos. Roger Martínez agarrando. ¿No está amonestado Pérez? Sí. Se tiene que ir entonces. Expulsado Pablo Pérez. Correcto aquí el árbitro. Gran jugada individual por un primer control magnífico de Roger Martínez. Con 10 queda Boca. Expulsado Pablo Pérez por doble amarilla. Y ahora con el diario del lunes. Conociendo los antecedentes de Pérez de los últimos partidos. ¿Cómo no quitarlo antes? Tal vez acá Arroa Barrena demoró un poco. Sobre todo porque además Boca no estaba fabricando. Demasiado ambicioso en algunos pases que necesariamente tienen que ser pases para ir más seguros, para ir avanzando. Está claro que la desesperación a veces lleva a ser más ambicioso en esos pases. Querer filtrar para ir quebrando líneas. Pero Boca también disponía para que lo contraataquen. Y así fue. Es la segunda transición de Pablo Pérez en primera división. La primera en Boca y además Boca hizo su primer cambio. Ingresó con el 34 Sebastián Palacios. Salió con el número 11 Federico Pachi Carrizo. Gago. Palacios. Nico es Lodeiro. Remata Lodeiro. Y Campodónico responde simple al córner. Tiro de esquina para Boca. Muy buen intento de Lodeiro. No había forma de terminar de otro modo. Todo tapado. Los caminos por el medio también bloqueados. No hay desborde. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Venga! Lodeiro al centro. Alarguia. Buscaba Osvaldo. Allí va Osvaldo. Casi la clava en el ángulo, Daniel. Esta fue buena. Esta fue buena porque se sacó la marca de encima. Y además después, un zurdazo que tenía como objetivo ese ángulo. Esta fue buena. Él era consciente de quién tenía atrás. Lo sentía. ¿Y qué hace? Hace esto. Sabiendo que iba a pasar. Iba a intentar anticipar por el otro lado. Entonces le hace el sombrero por adentro. Fue muy buena realmente esta. Abrió demasiado para Sebastián Palacios. Gago. La va a colocar al área. Centro de Gago. Espera Osvaldo. Travesaño y afuera. Travesaño y arriba desviado. El cabezazo de Daniel Osvaldo. Al dos Sibiles. Sigue ganando Boca por dos a cero. Y cuando no sale, no sale, ¿no? Porque esta sí fue una buena. Aldo Sibiles que sigue dando su resistencia, poblando su área. No trata de recuperar la pelota lejos de su arco. Si no se va metiendo. Pero tal vez en condiciones más favorables este era gol. Sin embargo, no se le negó. Está como bloqueado. Osvaldo que quedó un poco enganchado a aquel fallo del penal. La pelota le queda a Gago. La pica, la pincha. Y la sacó mal hacia atrás. Monzón le quedó a Bildoso. ¡Gol! ¡Gol! De Aldo Sibiles. El ángel del gol a los 43 minutos del segundo tiempo para coronar, para cerrar una victoria histórica para Amar del Plata, para Aldo Sibiles. Y para Bildoso a los 43, Aldo Sibiles, Bocas Jr. 0. Ángel Bildoso, el autor del gol. Bueno, lo que hizo Monzón y lo que hizo Bildoso. Porque Monzón va a contramano. Los autos van para allá, él va para el otro lado. Fíjense, centro. Acá Luguercio va a punar por la pelota. Va a venir un pase. Está claro que se la quiere levantar al futbolista Aldo Sibiles. Y se la pincha a favor de Bildoso que venía de cerrar el ataque por el otro lado. Y después este fabuloso recurso esperando que Orión se venza para picarla. Levanta Gago, la pelota será de Campodónico. Se va a terminar el partido, 10 segundos para el cierre. Le va a pegar Campodónico a la prueba de pelota y la salida con Lamberti. No hay más tiempo, señoras, señores. Histórica victoria del fútbol Mar Platense aquí en la Bombonera. Tres para Aldo Sibisero, para Boca.